¡Suscríbete! Un poco preocupada y estoy angustiada, la verdad. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Pues... es que, no sé, traigo como unas noticias que no sé si estáis enterados, pero es una cosa que está azotando a nivel mundial y es algo que realmente os repercute a vosotros. O sea, yo estoy preocupada por vosotros. Sí, pero es una cosa que ha pasado, quizás. Sí. En eco, por favor, ¿puedes poner el vídeo? En eco, en eco. Tras el exitoso lifting escrotal al que se sometió George Clooney a mediados de 2013, cientos de miles de millones de hombres han acudido al cirujano para poder encajar en los estrictos estándares de belleza actuales. Pero ahora, una nueva moda se abre paso con fuerza entre las estrellas de Hollywood. Tener el pene de un pato. Estas aves pertenecientes a la familia de los sanátidos poseen un órgano sexual en forma de sacacorchos. La belleza indiscutible de su... Para, 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 por favor. O sea, creo que dejé bien claro, que dejé bien claro. Que a mí me dijeron que en este programa no se puede mencionar Movistar, Vodafone, cocaína y no se puede enseñar la espiral de Fibonacci. ¡Pero Nacho! ¡Nacho! ¿Cómo vais a poder vosotros sobrevivir a unos estándares de belleza irreales? O sea, nosotras estamos un poco más acostumbradas, ¿sabes? En plan lo de que no podemos aprovechar aún hace 23 años porque si no nos comemos una mierda y eso. Pero, joder, Nacho, estoy mal. ¿Tenéis la posibilidad de tener un pene en forma de sacacorchos? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Un pene en forma de sacacorchos? Pues, hombre, la única forma de follar es hacer un molinete, ¿no? Sí, claro. El helicóptero. El helicóptero. Sí o sí. Hacer helicóptero y cada vez estar más adentro, ¿no? Es como un... Oye, pues me gusta. Me estás animando definitivamente ante esta moneda de ver las circunstancias tan positivas. Aunque tengo que decirte que, bueno, que yo personalmente... Bueno, que son los estándares de belleza, pues yo he cedido. O sea, yo hace un par de años no fui a Japón a operarme. Ah, ¿y qué pasó allí? Sí, sí, sí. A ver, resulta que en Japón hay una operación que es muy popular, que es la de cambiarse las líneas de la fortuna de la mano. Y dije, joder, pues mi vida es una mierda. Igual me como un mojón porque, justamente, pues tengo un problema en la mano. Así que fui... Es muy sencillita la operación, ¿eh? Te ponen anestesia local, cuesta mil euritos... Y nada, aquí estoy con mi mano nueva. Con las líneas ahí. Muy bien, claro. Claro. Muy bien, o sea, es como un lago en medio. Es el recorrido que va del iPad a la mano. Es como la sofisticación vuelve a la cueva de Altamira, ¿no? La parte de arriba... La parte de arriba creo que representa la fortuna, ¿no? La línea de la vida. Sí, sí, sí. Una cosa, cambiarse las líneas de la mano, ¿no? Es una operación de cirugía estética o es esoterismo, o es cambiar... Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, es realmente entender el universo a otra escala. Es decir, pues bueno, no tengo el control mucho de lo que me está pasando, pero puedo operarme la mano. Y eso es lo que voy a hacer. Muy bien, muy bien. No sé si en la próxima me pongo un plan algo de Nacho tonto, no sé, algo atrevido, transgresor. Perdón. Es que no he escuchado a su grupo. Es que ha habido un... Perdón. No pasa nada, que quede la magia en el aire. Luego hay otra operación que me parece bastante increíble, que es implantarse un bigote de los pelos de la axila. Pero cojo cuidado que cuesta 5.000 pavos hacerse esta movida. Ostras. Hacerse un bigote con los pelos de la axila. Bigote de pelo sobaquero. Eso que es. Eso que es estética... ¿Quién no va a querer eso? Es normal. Eso es estética o terrorismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y normal que tenga ese precio, porque es que mola un montón, claro. Pero una cosa, ¿tus propios sobacos o los de otra persona? Porque si son los de otra persona, ya hay una connotación mucho más gaire. Es como quien quiere cederte un riñón, pues a lo mejor alguien se anima a cederte los pelos de su axila, lo cual sería francamente hermoso. Yo animo a todo el mundo que pueda, o sea, claro, y nosotras como que a veces decimos, pues me depilo los pelos del labio superior, ¿no? Pues no hace falta. Hay gente que paga muchísimo dinero para implantarse pelos de otras partes del cuerpo en el bigotillo. Así que para adelante. Increíble, increíble. Los gestos del modelo que representa tu cuerpo han sido acordados previamente contigo, ¿no? O sea, Gakian, ¿tú has hablado con la persona que es tu cuerpo? A ver, vamos a ver, dentro de la ficción. Has hablado con tu cuerpo y habéis ya acordado los gestos, ¿no? Porque si no es así, creo que tenemos que hablar con tu cuerpo. No, no, era perfecto, era una sincronía. Se ha propasado. Tengo una relación puramente simbiótica. Y si es el cuerpo quien la controla a ella. Claro, creo que hoy parte de tu sección, de lo maravillosa, tiene que ver también el modelo. ¿Le podemos quitar el casco y para ver quién es? Esa ha sido dificilísimo. ¡Hombre! ¡Coño! ¡Es que salga al Berú! ¡Más ingremado! ¡Pero espera, espera! ¡Es que salga al Berú! ¡Es que salga al Berú! ¡Esto no entiendo nada ya! ¡Y se va a quitar! ¡Ya! ¡La boca de Gakian! ¿Cuándo ha acabado esto? Se avisa además lo que pasa. ¿Sabéis lo que ha pasado ahora en serio? Completamente en serio, ¿vale? Antes de grabar el programa se ha roto esta silla. Se ha roto la pata y el remedio ha sido hacer como que no pasaba nada. Entonces, cuando Aníbal me ha tirado de la silla... Cuando me ha tirado de la silla... Yo estaba pensando, digo, ¿está la pata rota porque necesitan que para tirarlo esté la pata rota? No, no, no. La silla no está rota, me empuja con fuerza. Pero es que ahora, hoy sí está la pata rota de verdad. Sí. Y cuando ha aparecido Santi al Berú, que me arrepiento mucho de no haberlo hecho, había un momento en que de la sorpresa me he echado atrás, pero me he frenado un poquito y entonces he evitado que pasara esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, Nacho! ¡Qué bonito! Gracias por haber regado. Gracias. Oye, una cosa, Santi. Ha sido el descubrimiento más... Muy bien. Mira, mira. Ha sido descubriendo más mierda de la estima descubrimiento. No, no. A ver, cuidado que estamos aquí representando tres programas de televisión. Ya. La Resistencia, Zapeando y Los Felices 20. Esto es el organigrama de España, de Televisión Generalista, aquí dándoos la mano. ¿Qué os une? ¿Qué relación tenéis para que...? Puede ser de las primeras veces que nos hemos visto en la vida, a que nos conocemos mucho. Quizá la primera vez, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Y nada, es que el martes que viene vengo, entonces estaba muy mal la cosa de audiencia, entonces tenía que hacer como un pequeño gancho. El piquito, ¿no? Claro. En plan de... Porque si no, nadie iba a... Había que levantar este tipo de cositas. Con Mazinger le pones una bolsa en la cabeza a alguien y entonces... ¿Eh? ¿Quién es? Gabi en tu mano. Hola, Gabi. Gabi en tu mano haciendo de cabeza cortada. Maravilloso. Sleepy Hollow. Os la dejo. O sea, nos has hecho un programa de este de la máscara, ¿no? De... Sí. Un retrato de su abuela o algo así. Ha sido dificilísimo ser Gabi, ¿eh? Ha sido dificilísimo. He hecho unas gilipolleces con las manos. A mí lo que me gustaría mucho es que ella tuviera en su casa una pantalla muy grande de cuerpo que fuera su cuerpo. Ah, hostia. Es que eso es precioso. Qué bueno. Allí hay una pantalla, pero no hay nadie. Tamaño natural. Tamaño real. Tamaño vertical, sí. Y se ve, pero... Eso lo tenemos yo en mi piso y en el suyo, pero no hablamos de eso. Qué bueno. Qué maravilla. Qué poco sentido. Me encanta que estés aquí. ¿Verdad? Aunque no tenga razón de ser. Vuelve el martes, ¿no? Claro. Eso es. Me imagino un formato de televisión en el que se produce el encuentro sorpresa, pero de gente que no se conoce. Es para que le conozcas. Claro. Mira, por aquí está Santi Alberu. Un aplauso. Ahora ya le puedes conocer si quieres. Claro, muy bonito. ¿Que no quieres? Pues te... Pues ya está. El martes me conocéis más. Estáis guapísimos todos. Estáis guapísimos todos. Estáis guapos. Estáis guapos. Estáis guapos. Estáis guapos. Hay que decirse más entre hombres que estamos guapos. Estáis muy guapos. Muy guapos. Cuídate, Santi. Nos vemos. Adiós, Santi. Chao. Oye, esto es sorpresa sorpresa, ¿eh? ¡Chao! Oye, esto es sorpresa sorpresa, ¿eh? Gracias por ver el video.